Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son. Muy bien, acá en los estudios de Radio Martín, en la ciudad de Miami, les saludamos como de costumbre José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Qué tal? Bienvenidos, el saludo y gracias como siempre por la sintonía. Hoy comenzamos la tertulia con una nota del diario digital 14 y medio. Para calmar la ira de los cubanos, escuchen bien, el gobierno entrega ahora a partir de los próximos días o las próximas horas, donaciones internacionales, pero lo hará por la libreta de abastecimiento. Pero gratuitamente. Claro. Ahí está, sí, te lo apuntan en la libreta, te di tres granitos de arroz, dos cositas, te lo apuntan en la libreta, pero es gratis, es un módulo, una jajavita que te van a dar. Muy bien, mientras que esto sucede, la Unión Europea le está pidiendo a Cuba que abra un diálogo inclusivo para escuchar la voz de los cubanos. Tras las protestas y también senadores de Estados Unidos aprueban una resolución contra la violencia en Cuba. Y hablando también de lo que sucede en América Latina, hoy vamos a referirnos a Perú. Fujimori anuncia muro de contención contra Constitución Comunista, precisamente al tomar posesión el nuevo presidente que ha anunciado que va a revisar la Constitución, que viene un plebiscito. No, que quiere, incluso quiere nombrar una constituyente. Lo había dicho, lo había dicho durante el proceso electoral. Y lo volvió a repetir, Pedro Castillo lo vuelve a repetir con su sombrero. Y lo hace, lo hace. Sombrero grande. Lo hace porque una mayoría lo escogió. Pero no le llama la atención el sombrero de Pedro Castillo. Sí, pero es peruano. Es grande, es grande, es grande. Un sombrero grande, extraño, de una copa alta. No sé. Pero los peruanos lo escogieron. No, no, yo estoy hablando del sombrero. Ah, del sombrero. Sí, no de las elecciones. No, no, el sombrero es el que me llama. Y además, bajo techo no se lo quita. Se supone que uno una gorra, un sombrero, ¿verdad? Bajo techo uno se lo quita. Cuando vaya por Lima te traigo uno. No, dos. Bueno, ¿por qué? Bueno, está bien. Cuando las personas van a México, los cubanos van a México, regresan con los sombreros de cortesía, de regalo. Este no es un souvenir, este no es un souvenir. Bueno, para que lo tenga ahí en el cuarto de la sala de su casa. Vamos a las informaciones que hoy la vamos a tratar con Luz Escobar, periodista e independiente cubana, periodista del diario digital 14 y medio. Esa pobre muchacha que siempre ha tenido en los últimos 20 y no sé cuántos días un oficial ahí. ¿Quién la cuida? ¿Quién la cuida? La cuida. No es el que la atiende, es el que la cuida. Gracias a Dios, el otro día le pudo, ya ayer, le pudo dar una vuelta a la manzana. No tuvo el oficial. No sabemos si hoy por la tarde van a volver a poner el oficial. Señores, me río porque de verdad que esto a veces da risa. Y Michelle Suárez, nuestro corresponsal por allá, por Europa, por el viejo continente. Con ellos dos, Juanito, a Tertulia. En las noticias como son, Tertulia. Luz Escobar, saludos, bienvenida. Y discúlpame que me reí del encierro tuyo, pero no es del encierro, sino es porque, o sea, de manera irónica, ya no se puede hacer otra cosa. Al menos le permitieron andar parte de la Habana. Luz, ¿cómo estás? No pasa nada. A mí también a veces me da risa en medio de toda esta cosa súper trágica que estamos viviendo. Es de etapa tética o que ellos impidan simplemente que uno salga a la calle. Le tienen miedo a la noticia. Eso sabemos que es algo viejo, pero ahora en este contexto más todavía. Luz, antes de pasar a Michelle, muy breve, ¿qué dicen tus hijas de todo esto? Dos menores de edad. Bueno, mis hijas siempre han sido unas niñas muy así, ¿cómo decirte?, rebeldes. Y siempre la actitud de ellas es que yo los enfrente. Mami, pero tú no los enfrentas, tienes que enfrentarlos porque ellos no son tu papá, ellos no son padres tuyos. Y bueno, es complicado tener que explicarles que, bueno, yo prefiero que ellos estén ahí, que hagan su trabajo, porque si los enfrento voy detenida cuatro o cinco horas para unidad de policía. Y eso me hace perder un tiempo precioso en mi vida. Y de estar con ellas, claro. Exacto, por supuesto. Y nada, es bastante complicado porque además ellas pasan por ahí y entonces siempre me están contando que si miraron así, que si miraron asado. ¿Qué es lo que están haciendo? Ellas están bastante al tanto de todo y por suerte lo viven de una manera bastante... ¿Por suerte? Sí, bastante bien, ¿no? Vamos a decir bien. Sí, sí, pasajero, pasajero. Por suerte, por suerte, porque no deja de ser un trauma. ¿Tú te imaginas ser un niño? Se nos va el tiempo. Ser un niño y saber que a la mamá la están vigilando. Bueno, mire la respuesta que le dan. Pero ya no son tu papá. Y aparte, los amigos de ellas también. Yo, bueno, en fin, toda esa generación está educada en la irreverencia. Son los muchachos que crecieron con un teléfono en las manos. Gracias, Luz. Esos muchachos van a denunciar siempre todo lo que les pasa. Seguro que sí. Gracias por compartir la experiencia. ¿Qué tal, Michel Suárez? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un abrazo para Luz Escobar en La Habana y para todo el equipo y los oyentes del programa. Vamos a las informaciones. Bueno, las toneladas de ayuda que los socios del gobierno están haciendo llegar a la isla comenzarán a estar entregándose a las familias cubanas en forma de módulos. La entrega comenzará en La Habana. El epicentro de las protestas del pasado 11 de julio continuará por otras provincias con alta densidad de población y en las que las manifestaciones fueron notables. Por ejemplo, Matanza, Cigo de Ávila, Santiago de Cubolguín, Guantánamo e Isla de la Juventud antes de llegar a la totalidad del país. Y también ver si alcanza todo, ¿no? Bueno, hay una moraleja, ¿no? Si usted protesta y protestó fuerte, le comienzan dando más alimento a usted. Así que yo creo que la protesta funcionó. Bueno, Bexy Díaz Velázquez, que es la ministra de Comercio Interior, dijo que el reparto se hará de manera gratuita. Una aclaración aparentemente innecesaria para un lote de ayuda humanitaria, pero importante para tranquilizar a una población que temía que los productos enviados por Rusia, México o Nicaragua fueran a parar al mercado racionado, o peor aún, a tiendas en moneda libremente convertibles. Y dice la nota esta de 14 y medio, que los costos de distribución de los módulos que contendrán de manera general arroz, granos, aceite, atún, carne enlatada, pastas alimenticias y azúcar serán asumidos por el Estado, así dijo la ministra. Claro, la ministra, la señora Díaz Velázquez, aclaró que van a ser gratis porque en otras ocasiones han llegado denuncias desde Cuba que han estado vendiendo los productos donados. Las donaciones las venden. De Naciones Amigas, dice ella, llegan las donaciones ahora. Luz. Sí, pero ojo, te quería decir, tú mencionabas una lista ahí de cosas bastante largas y eso son lo que ellos tienen a su disposición. Los módulos no van a tener todo eso. Ah, no. No, el atún es para Pinal de Río, la harina es para Cienfuegos, el aceite es para Santiespíritu. Ay, Dios mío. Aguántate ahí, que eso es lo que tú vas a recibir. Pero, ¿qué pasó? Espérate, espérate, hicieron un sorteo. La tienes que leer este bien la nota de la compañera Belfi, que lo dijo bien claro. Por eso, había un chiste en Twitter que decía, un muchacho se iba a buscar una novia en Pinal de Río, Cienfuegos, a poderse comer las galletas con atún. Es que es verdad que el cubano. Para poder comerse galletas con atún, hay que tener una novia en Cienfuegos, vivir en La Habana y una amante en Pinal de Río. Oye, los cubanos se ríen de todo. Esto es una locura. No, mira, yo te digo a ti, ya comentándote esto un poco más en serio, ellos después del 11 de julio, han intentado hacer lo que haría cualquier gobierno, un paquete de medidas para tranquilizar al pueblo, pero resulta que este paquete de medidas, lo que ha provocado es la burla y la indignación de muchos. Ya te digo, el proceso del cubano es bastante lento para digerir estas cosas, pero lo primero que es que le han caído a cuerazo, porque esto realmente es patético. O sea, primero con que iban a dejar entrar por la aduana, en los alimentos y las medicinas, que entonces, bueno, pero hasta diciembre, fíjate que no aflojan completo, y entonces ahora esta historia de los módulos, o tres libras de arroz que van a dar por la bodega, en fin, ellos están... Pero esto es como que tú dices, pero tú no te das cuenta de la envergadura, del problema que tú tienes. O sea, el problema que tú tienes, además, no es de las personas que están protestando porque únicamente ya su nivel de vida se deterioró. No, las personas ya están protestando porque se dieron cuenta que ese deterioro, de su nivel de vida, tiene que ver contigo, con tu gobierno, con tu gestión, y te quieren fuera de ahí, algo que no había pasado antes. Antes las personas protestaban porque, bueno, queremos tal cosa, porque, bueno, puntualmente iban ahí al gobierno, por ejemplo, los bicitaxistas, ¿no? Queremos esta demanda. No, ya la gente no quiere una demanda, la gente quiere que usted se vaya, se retire y vaya a hacer otra cosa, ¿entiendes? Bueno, entonces, eso es lo que no ha atendido Díaz-Canel, que nunca reconoció la voz popular, que era lo que le tocaba a él como político, o renunciar o llegar ahí y decir, bueno, estamos aceptando la voluntad del pueblo que salió a la caer y tal, tal cosa, ¿no? Le ha dado olímpicamente a la espalda y ha intentado paliar esto con estas medidas ridículas que no resuelven absolutamente nada. Bueno, aquí lo dicen las notas, más abajo, ¿no?, la información. A Cienfuegos le van a dar un litro de aceite por núcleo, a Santespíritu le van a dar harina para que haga galletas, a las provincias orientales se le va a enviar una lata de atún, y a Villaclara, Camagüey, Mayabeques y las tunas tendrán frijoles. Sí, pero le pasó, le pasó. Claro, te faltó algo importante. Dice que La Habana va a recibir harina para galleta y pan y leche, pero este último producto para mayores de 65 años. Ah, tampoco. No, la leche no es para todo el mundo. Eso le toca a Macho Rico nada más. A mí no me toca. Macho Rico para aquellos que no estén al tanto. El padre de la criatura. Es el padre de Luz Escobar. Sí, el compañero ilustre periodista Reynaldo Escobar, quien es el jefe de redacción del diario digital 14 y medio, a quien cariñosamente todos los amigos lo conocen por Macho Rico. Así mismo. Así es. Bueno, hablando de memes, encontré hoy una frase en prensa latina que me recordó viejos tiempos, aquella frase de la cadena puerto transporte de economía interna. ¿Ustedes se acuerdan de eso? Claro, cómo no. Que no voy a mencionar yo la reactivación de la cadena puerto transporte de economía interna, pero se ha retomado la frase para decir que el gobierno aprueba un mecanismo para la distribución rápida de las donaciones. Y yo creo que el gobierno, si el gobierno cree que esto va a solucionar el problema es que no entiende la profundidad del problema. Lo de entregar una lata de atún a cada familia de las provincias orientales es una cuestión que suena hambruna después de la guerra, ¿no? Una lata de atún a cada familia. Si no fuera un tema tan serio, realmente, bueno, los cubanos nos reímos absolutamente de todo, pero es verdaderamente terrible. Y en este caso, los aliados han salido al rescate del régimen, algunos de ellos, incluso los más pobres. En cualquier momento nos llega la noticia de que Haití manda ayuda humanitaria a Cuba. Pero esta ayuda humanitaria no deja de ser un mecanismo muy excepcional y Cuba tiene que hacer reformas económicas, políticas y sociales, pero me temo que siguen en el camino de buscar patrocinadores para continuar en el parasitismo histórico de ese régimen que nunca ha podido sobrevivir sin la ayuda exterior, sea de los exiliados a través de las remesas o de un gobierno al que extrae toda, prácticamente, parte de su riqueza para poder mantener al gobierno cubano. Lo que no ha anunciado Díaz-Canel, porque todo esto que ha habido hasta ahora son verdaderos parches a la situación nacional, ya era hora de anunciar un paquete de medidas que, ojo, Fidel Castro anunció en el año 93, 94, después, empezando el periodo especial, Fidel Castro dio su brazo a torcer y reconoció algunas cuestiones como el cuentapropismo, muy limitado, muy severo, totalmente insuficiente, pero, desde luego, fueron medidas que luego trajeron unos años de cierta estabilidad, digamos, porque Cuba nunca ha estado bien hasta que llegó Hugo Chávez al poder y todas esas medidas vinieron abajo. Pero en el caso de Díaz-Canel no vemos absolutamente ningún reflejo político de verdad profundo para enfrentar esta crisis. Y no olvidemos que fue cuando Fidel Castro autorizó la tenencia de dólares y utilizar dólares por los cubanos. Había gente presa en el Combinado del Este por tenencia de dólares y Fidel estaba legalizando el dólar y las remesas que se mandaron en ese momento se mandaban en dólares desde Estados Unidos directamente a la gente en dólares. Así que para los que dicen que eso no se puede hacer, sí se hizo y lo hizo Fidel Castro cuando el agua le llegó al cuello. Yo creo yo creo que esto de los módulos esto la lata de atún y esto lo que denota es la desesperación del gobierno. De veras que sí. Vamos Juan. Estás escuchando las noticias como son. Bueno, la Unión Europea ha reclamado a las autoridades cubanas que abran un diálogo inclusivo en la isla para escuchar las demandas de los ciudadanos cubanos tras las protestas registradas a mediados de julio que el bloque atribuye a la carestía de productos básicos y al deseo de los cubanos de disfrutar de más libertades. En una declaración del alto representante para política exterior José de Borrell los 27 han pedido a La Habana que respete los derechos humanos libertades y le ha urgido a liberar a todos los detenidos arbitrariamente escuchar la voz de los ciudadanos a comprometerse con un diálogo inclusivo sobre sus demandas el bloque señala el papel clave de las inversiones extranjeras y del comercio internacional para modernizar el país Cuba en este caso y hacer frente a la crisis derivada del coronavirus y en este sentido sugiere la relación de restricciones externas como las remesas y los viajes para ayudar a mitigar la crisis en la isla y junto a esto o antes de que se pronunciara la Unión Europea pues miembros del Comité de Exteriores del Senado aprobaron de manera unánime una resolución que condena la respuesta violenta del gobierno de Cuba contra las protestas que sacudieron la isla el pasado 11 de julio Sí señor tanto Europa como el poderoso Senado y cuando digo poderoso sabemos por qué de los Estados Unidos pues han lanzado fuertes críticas y en definitiva acusaciones contra el gobierno cubano Luz Mira nunca es tarde si la dicha es buena lo que pasa es que ese apoyo tenía que haber llegado cuando el 27 de noviembre y después todo lo que se habló de diálogo que muchísimas organizaciones se juntaron pidiendo que ocurriera este diálogo y el gobierno dio la espalda bueno tuvo que pasar todo lo que pasó el 11 de julio y toda la represión y todas estas detenidas para que la Unión Europea apoyara a Cuba porque sabemos que hay un diálogo importante y a través de esos mecanismos ellos pueden hacer presión para que el gobierno se siente a dialogar con su oposición que ni siquiera reconoce entonces me parece un paso importante que la Unión Europea por lo menos esté ejerciendo lo que le toca en este punto bueno y tiene ahí herramientas en sus manos para hacerlo no es algo que yo considero que es inútil yo pienso que si tiene herramientas ahí para presionar al gobierno ya que el gobierno escucha que el gobierno se sienta presionado son otros 5 pesos pero a mi si me parece que ha ocurrido tarde pero que es importante lo que pasa es que ahora la situación es distinta hay que ver ahora si estamos dispuestos a alguien todavía aquí en este país a dialogar después de la cantidad de palos de golpes incluso de tiros que dispararon entonces bueno eso habría que ver eso habría que ver de todas formas yo siempre como soy una persona que apuesta por la palabra estoy en defensa de todo lo que tenga que ver con el diálogo en la página del 27N hace poco compartimos una declaración que le tomamos a mi padre a Reynaldo Escobar que él con la experiencia que tiene de evaluar varios incidentes que han ocurrido entre la oposición tiene una visión bastante clara a mi juicio de lo que significa el diálogo para la oposición que muchos han querido ver esto como legitimar al gobierno cuando en realidad yo coincido con él que no es así creo que es algo importante y que es una herramienta que la oposición debería aprovechar esto depende muchas veces de las condiciones por supuesto y yo creo que lo más importante es plantar cara con condiciones claras para que la redundancia a enfrentar este diálogo supuesto que pudiera ocurrir en un contexto actual no queda otra el gobierno no se va a ir por su propia voluntad y las presiones pueden llegar desde cualquier punto a mi me parece muy positivo que la Unión Europea pueda ejercer una presión determinada en este sentido bueno Michelle no es importante de hecho Bruno Rodríguez ya ha salido a decir que Borrell miente y que manipula al hacer este tipo de declaraciones es muy relevante es un cambio total digamos un cambio total en el discurso y reitero en el discurso ahora este cambio del discurso tendrá que traducirse en algunas medidas desde el punto de vista político en relación con las conversaciones y el diálogo político que tiene la Unión Europea con Cuba no puede limitarse a una condena sino debe haber unas consecuencias para precisamente poner al gobierno cubano en el camino de ese diálogo del que hablaba Luz Escobar y esas consecuencias deben estar en el acuerdo de diálogo político de la Unión Europea y Cuba que ya recoge todas estas cosas y que en el papel es excelente lo único que Borrell y la Unión Europea nunca cumplieron ni siquiera lo que decía el propio acuerdo de diálogo político así que las dos cosas muy importante lo que ha dicho Borrell al fin y la segunda parte de todo esto es qué va a hacer la Unión Europea porque con palabras no sólo se resuelve este asunto seguimos y vamos a hablar ahora de Perú la excandidata Keiko Fujimori afirmó que su partido Fuerza Popular será un firme muro de contención frente a la amenaza de una constitución comunista luego de que el presidente Pedro Castillo anunciara que presentará un proyecto para que se convoque a una asamblea constituyente en Perú la líder de Fuerza Popular que perdió la segunda vuelta presidencial frente a Castillo añadió que su partido sí apoyará toda iniciativa del nuevo gobierno destinada a mejorar la calidad de vida de la población porque la educación salud y bienestar de los peruanos en este caso está por encima de nuestras diferencias dijo ella Castillo asumió la jefatura del estado y anunció que presentará ante el congreso un proyecto para una reforma que permita la convocatoria de una asamblea constituyente que se encargue de redactar una nueva constitución política para el país no sé cómo se ve por allá Luz Escobar bueno imagínate tú yo te puedo decir recuerdo que cuando empezaron a llegar a Cuba las primeras noticias de los debates que se dieron a raíz de que si Fujimori de que si Castillo como decimos nosotros cuando se calentó la pista porque bueno por supuesto nosotros tenemos mucho recelo con el discurso que proyecta Castillo por la experiencia propia que aquí en Cuba hemos vivido hay que hablar de Venezuela cuando salió Chávez que muchísimos cubanos empezamos a advertir el peligro que significa un gobernante de esa naturaleza lo mismo después en México y bueno la defensa de las personas que estaban apoyando a los candidatos que no tienen un discurso así es que bueno Venezuela no es Cuba México no es Cuba en este caso Perú no es Cuba son los argumentos de las personas que bueno apoyan a esta persona con tal de no irle a Fujimori en este caso particular sin embargo la experiencia apunta al desastre o sea estos presidentes con estos discursos populistas que además ya sabemos por donde van y al final siempre terminan en lo mismo terminan amarrándose así con alambre a la silla presidencial y aniquilando lo que hay de democracia en esos países que aunque muchas veces no funciona para determinadas cosas si este a esa sociedad es una sociedad más plural más inclusiva algo que se va a ir abajo bueno a raíz de la experiencia que hemos tenido esos candidatos con esos discursos la verdad es que nunca nunca en la experiencia de los últimos 20 años han producido nada ni prosperidad ni democracia ni nada por el estilo y desde Cuba lo único que podemos ver es un verdadero desastre para los próximos años en Perú Castillo dice perdóname que no va a estar gobernando desde el palacio de gobierno ese es otro populismo ya claro lo pasó a manos del ministerio de cultura y si para que sea un museo es que esta ha sido la trayectoria el protocolo usado por el socialismo del siglo XXI llegar a las elecciones con un discurso populista apoyando a los pobres hacerse de la presidencia inmediatamente cambiar las constituciones a través de una constituyente cambiar las constituciones a su imagen y semejanza y a partir de ahí el debilitamiento de las instituciones del país con una constitución que lo respalde con instituciones y además con instituciones débiles o debilitadas a propósito ahí ya se acaba toda la democracia y entra el socialismo eso es lo que piensa usted pero hay un pueblo que tiene de vecino a Venezuela tiene de vecino a Ecuador y más cercano también está a Cuba y decide irse por Pedro Castillo bueno los pueblos los pueblos los pueblos Michel y así después Michel los pueblos y después bueno hay un antecedente hay un antecedente de alguien que no quiso digamos que gobernar o dormir donde siempre se ha gobernado el papa también también se fue y el siguiente papa volverá donde siempre ha estado el papa pero no deja de ser hasta cierto punto populismo también por parte del papa absolutamente es populismo también lo del papa en otro grado porque tiene otras derivadas distintas a las del o desconfianza agrego yo evidentemente aquí estamos en presencia sobre todo de un inecto que no sabe absolutamente nada del funcionamiento de la economía de un país ni de la sociedad tenga la ideología que tenga es un inecto un señor que no está preparado para gobernar un país pero los peruanos han decidido entregarle el voto y bueno y ahí está también hay que decir que sólo el 32% el 32% de la población está de acuerdo en que se haga una reforma total de la constitución con lo cual las vías para ello están muy tasadas en la ley y Castillo tendrá que negociar en el congreso con una amplia mayoría para hacer cualquier cambio lo que quiere decir que si se respeta la ley peruana no será fácil para Castillo romper la democracia de ese país aunque todo es posible como ya vimos con Chávez de momento ya ha amenazado a los medios de comunicación con retirarles la publicidad institucional es decir el dinero que el Estado pone en anuncios en los periódicos de acuerdo a lo que hagan los periódicos en relación con el poder que acaba de asumir esto es malo y peligroso para la libertad de expresión en Perú pero si se siguen todas las reglas establecidas será difícil para él por lo menos en el corto plazo acabar con la democracia peruana porque además las vías que están esperitas en la ley significarían incluso convocar unas nuevas elecciones presidenciales para aprobar la nueva constitución no creo que haya cuoro en el Perú ahora mismo pero el caso de Chávez nos indica que llegó muy suave como el discurso de Castillo que a propósito parece que no fue ni tan grave ni tan suave sino que fue bastante moderado pero y que si Chávez hizo lo mismo y dijo que Cuba incluso era una dictadura y sin embargo fue apoderándose de toda la economía la política la sociedad del país hasta llegar a la caricatura del país que es hoy Venezuela mire lo que está pasando en Chile con la constitución un país democrático así que como está nuestra América Latina mi amigo muchísimas gracias Luz Escobar un placer de verdad y por favor que no te pongan otro agente a cuidarte ahí en el pero eso no está de su parte no, no lo digo yo por solidarizarme con Luz Michel Suárez muchísimas gracias Luz Escobar y Gracias.